El médico Fabio Arevalo, exdirector de Pasto Deporte, trabaja actualmente con la ministra del Deporte en grandes retos que se tienen para el presente gobierno. Importante los desafíos que tendrá la ministra del Deporte María Isabel Urrutia en el actual gobierno. Del modelo Coldeportes a Mindeporte, que no solo sea cambio de nombre, también de estructura. Perfeccionamiento profesional de los líderes deportivos, dirigentes y responsables técnicos de las bases deportivas. Descentralización, establecer y llevar los servicios de Mindeporte con fácil acceso a las regiones para beneficio directo de los usuarios. Investigación, reestructuración, modernización y agilidad al programa de ciencias aplicadas al deporte. Reforzar el apoyo, acompañamiento y respaldo de los deportistas y equipos de alto rendimiento. Mantener una interlocución válida en todos los niveles, incluso con valiosos productos interactivos con contenidos útiles. ¡Gracias! ¡Gracias!